Después de lo sucedido en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias de Humanidades de la UNAM, con el foro de aclaraciones necesarias sobre la categoría sexo y género, me quedo con un par de conclusiones. El feminismo esencialista únicamente quiere defender a las mujeres cis y no le interesa la protección de las demás vidas, por lo que son iguales de opresoras que el sistema patriarcal. Y este mismo feminismo, además de discriminar, es racista y clasista, porque sólo es para unas cuantas que son cis y además privilegiadas en cuanto al acceso a recursos, así como lo explicó Marcela Lagarde con la experiencia de Simón de Baguá y las mujeres socialistas revolucionarias. No obstante, también me gustaría reflexionar acerca de la regañiza que le dieron a Marcela Lagarde tanto al cárcel como a Facio. Cuando trajo a colación a Gail Rubin, Amelia manda un mensaje en el chat y sale el mensaje con la notificación a todas las personas. Cuidado con las alabanzas a quien no las merece. Posteriormente, Alda Facio al tiempo escribe a Lagarde, sí, porque Gail Rubin es defensor del transgenerismo, lo que explica que en efecto son trans excluyentes. Finalizando, va el cárcel, seguramente porque se dio cuenta que esto lo estaban leyendo todas las personas, indica, Marcela, tenemos que hablar de esto aunque no precisamente hoy. Este regaño fue sumamente violento y no contra el patriarcado, fue en contra de sus propias colegas, en público, remarcando las relaciones desiguales de poder por el simple hecho de haber citado a alguien del desagrado de balcárcel y Facio. Estas actitudes de las mujeres blancas no son nuevas, siempre es una forma de resaltar quién tiene el poder y cómo se debe respetar, no necesariamente porque eres una persona independiente en tu forma de pensar, sino porque tienes que pensar como ellas, a lo colonial, y ahí, amigas, radica el problema. Si queremos un feminismo incluyente, sigamos utilizando, como lo hemos hecho, las categorías sexo y de género, porque los sistemas evolucionan y por ende las normas y las convenciones también. El género, como una categoría protegida de discriminación y que le dio sentido a lo que es ser mujer en el mundo, es obvio que también le haya dado una explicación a otras formas de ser mujer. Precisamente esto es lo que nos abre la puerta para poder generar nuevas formas de luchar contra los sistemas de opresión. Repensar estas formas es reconocer que hay una diversidad de formas de ser en el mundo y que son igualmente dignas e incluso aceptar que a lo mejor es hora de cambiar la estrategia para luchar contra el patriarcado.